Yo estoy de acuerdo con la parte de sentarse a hablar con los chicos adentro. Y dejando insultar a los docentes. Yo nunca los insulto. No, 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 digo, como sociedad. Desde que me he sentado acá no hice otra cosa que reconocerse. No, 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 digo, como sociedad. Y lo hemos hecho todos. Yo estoy de acuerdo que tienen que estar en clase, pero no mida la solución del conflicto en términos numéricos con el modelo del que venimos. Porque se han recuperado los valores de los porcentajes. Eso pasaba antes, cuando nos habían arruinado los índices. Hoy se puede, mire, se puede tanto que esta semana fuimos nosotros a apoyar al licenciado Todesca porque le querían romper los índices porque hoy recuperó en un año lo que nadie recuperó en la Argentina, que es la credibilidad en los índices. Por eso yo creo que sí, que se puede hablar de índices. ¿Por qué volvió a hacer con Flavio el INDEC? Porque se puede hablar de una Argentina que mide lo que tiene. No, pero es la aplicación del salario. No es eso lo que está diciendo. Está diciendo una cosa totalmente distinta. La conformación del recibo. Pero si ya se ha tocado... Tiene ítems que usted tiene que aclararlo. Lo que te estoy diciendo es que ya se ha tocado. Él dice que no se modificó. Empezamos el salario mínimo de los docentes con 5.600 pesos por eso si este gobierno lo llevó al 20% de la encima del mínimo vital y móvil. Se han hecho cosas. Se está pidiendo la colaboración de juntos buscar una salaria. Me parece que fue acertado eso del mínimo vital y móvil. Yo creo que en mi provincia, en la provincia de Buenos Aires, se necesita que se dé una oferta salarial, que no la resuelve decir un porcentaje. Mario, una pregunta. Es muy complejo. Te pregunto cómo la pagás. Porque cuando Scioli le dio un ataque y dijo 40%, porque estábamos en pleno momento electoral, después llegó la gobernadora Vidal, no había plata para pagar. Entonces la Nación emitimos... 45,66 le dieron en el 2015. Menos mal, si no ganarían 7.000 pesos. Bueno, pero te pregunto cómo se paga. Sabés lo que ganaríamos hoy, si no porque se puso un copio ahora. Mario, ¿cómo no pagás si tenemos tanto problema? Porque tiene la coparticipación mal, porque la provincia está reventada y porque tenemos que emitir y seguimos con el espiral inflacionario. El tema es encontrar una solución real. Yo también comprendo que vos que hay que aumentarle. Por supuesto, discutamos de dónde sacamos el dinero. Si Scioli hubiese dado el 10% y ganarían 7.000, sería peor el problema. Parece que todo el tiempo estamos como... No podemos pensar que la solución es no dándole más plata a la escuela privada porque tiene una ingeniería absoluta. Pero perdón, me parece que con la educación pasa... Pará un minuto que sí estaba hablando... Con la educación pasa muy parecido a lo que sucede con la salud. El dinero está. Ahora, el dinero no llega a donde tiene que llegar. Entonces, ¿sabés qué? Muchachos, gobierno estamos pagándoles para que ustedes gestionen los dineros que nosotros ponemos en el Estado. Eso, eso, eso. Loco, pónganse las pilas y fíjense por dónde se va la guita. No puede ser que de 8.000 pasaron a 23.000 y qué dicen los gobernadores. No, no tengo guita. ¿Cómo no tenés guita? 6 puntos de guita. Pero, ¿cómo hiciste el año pasado? ¿Y cómo hiciste el otro año? ¿Y cómo puede ser...? Emitían. Bueno, está bien, pero... Es que el gobierno y ninguna persona del oficialismo puede ser... Si no es tan fácil, vayanse a su casa y dejen gobernar a otro. No, no, no. No, no, no. Eso es fácil. A mí me parece que las personas que están en el gobierno tienen que encontrar la manera... Y cuando yo hablo de ejemplos que sé mínimamente, tampoco soy una experta, digo, no lo hago porque me voy a comparar con Alemania. Lo hago porque me parece que hay sobrados estadísticas, índices, información en el mundo y sentido común de gente que ya ha resuelto este problema porque nos parece que están bien en la educación. No es que empezaron, les salió así, no. También en un momento tocaron fondo como nosotros. Entonces, me parece que estamos como en una trampa, ¿viste? Como diciendo, no, más guita, menos guita, no, que el kirchnerismo, no, el pro... Y, loco... ¿Para qué dijo por qué eso es parte de la trampa? No, digo que con todo respeto me parece una periodista muy capaz. También es parte de la trampa para decir, ustedes busquen la solución. Nosotros administramos la plata del país, no es nuestro el dinero. Entonces, mirá qué fácil tener una provincia como hacía mención recién el senador Abel Medina, que es muy medido, que tiene menos coparticipación de la que le corresponde, que el año pasado emitió como nunca para llevar ese sueldo y dejó solamente el 3% en inversión en la provincia y el 97% lo destinó a sueldos y por eso, después de que no se hizo obra hídrica durante años, cuando llueve se inunda toda la provincia. Entonces, no es resuélvanlo ustedes. Nosotros aceptamos también, todos tenemos que ser parte. El diputado del Gobierno Nacional le dio a la provincia de Buenos Aires un montón de fondos y van a hacer un montón de obras públicas. 40% del presupuesto destinado a obra hídrica. Entonces, chicos, cerramos. No, no se puede hacer nada. No, no se puede hacer nada. No, no se puede hacer nada. Por favor, ya voy, ya voy. Sí, ahora, lo único que hacemos nosotros, todos los que estamos acá, laburar todo el tiempo y aportar, 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 aportar. ¿Dónde va la plata? ¿Dónde va la plata? ¿Dónde va la plata? No te puedo contestar. ¿Dónde está? Se fue en mala administración, malos gobiernos, que en vez de cuidar los fondos públicos, de aprovechar las épocas de bonanza como tuvimos en el periodo anterior, en administrar bien, por supuesto que es una mala administración, en corrupción, en ineficiencia, en vez de generar puestos de trabajo genuino, abrir incentivos para que se pueda crecer y pueda haber desde pequeñas empresas hasta grandes empresas, ¿qué hicieron? Solucionar el problema de desempleo meta empleado público. ¿Y saben quién pagan los empleados públicos? Nosotros. Nosotros, los activos, los que estamos en el sector privado. Y es un tema de cuentas, dos más dos da cuatro. Si los que producen son menos que los que no producen, lamentablemente, no estoy subestimando el trabajo del empleado público. Estoy diciendo que el empleado público no produce dinero, ¿se entiende? Pero hay una mirada. Y entonces el problema es que en algún momento la plata se alcanza. Yo no quiero caer en la trampa empleado público o empleado privado. No, no, lo dije. A mí me parece, y me quedo con una frase que dijo María Julia, cada uno tiene que hacer lo que debe hacer y el gobierno debe administrar y gestionar. Se está administrando justamente. Se plantó la gobernadora María Eugenia Vidal y dijo, me dejaron una provincia quebrada. No me va mi carrera política en esto porque yo no voy a hipotecar el futuro de la provincia emitiendo y emitiendo y endeudándola más de lo que puedo para cubrir algo que no puede cubrir la provincia de todos los gunarenses. Dijo que podría pagar. Ella dijo, eventualmente, si tiene que dar una paritaria más alta, no dijo ni emitir. No, no, por supuesto. Saldrían de otra partida presupuestarias, por ejemplo, de obra pública. Ahora, yo pregunto, vamos a datos bien concretos. Estorzenegger y el presupuesto que se votó en el Congreso para 2017 habla de una estimación inflacionaria anual del 17%. Hoy, muchas consultoras no solamente de la oposición sino afines al gobierno están hablando porque ya se ve lo que ha pasado en este primer trimestre de una inflación que no va a ser inferior al 21%. Yo pregunto, ¿cuál es la idea del gobierno respecto de generar a través de la paritaria docente un disciplinamiento del resto de las paritarias para que no superen el 20%? ¿Cómo piensan reactivar el mercado interno si no pueden ni siquiera admitir que un trabajador tenga 1.2, 3 o 4 por encima de la inflación? ¿Cuál es la obstinación de que la paritaria cierre a la inflación? No es así, con todo respeto no es así porque vos sabés perfectamente que la propuesta salarial que se hizo estaba anclada a que en caso de que la inflación supera el salario se movía. Entonces, no es cierto lo que está diciendo. Vos sabés, Vuelvo, que la idea es disciplinar el resto de las paritarias. No es así. Yo creo que con respecto al tema de inflación y los fondos, o sea, tenemos que asumir que el país está quebrado. O sea, cuando nosotros nos quejamos de la inflación, ¿por qué surge la inflación? Porque se emitió cuando la plata no estaba. ¿Por qué nos quejamos ahora que el gobierno se está endeudando? Que es peligroso que el gobierno se esté endeudando tanto porque la plata no está. Ahora, nadie quiere hacer el ajuste. Yo no estoy hablando de los maestros. No, 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 no. No lo queremos hacer nosotros. No lo quiere hacer nadie. O sea, no lo queremos hacer nosotros los trabajadores, no lo queremos hacer los maestros, no lo quiere hacer nadie. Todo el mundo quiere, pero desgraciadamente la economía no da si todos queremos ganar un poco más de la inflación para recuperar el poder adquisitivo. Ahí entonces no se soluciona el problema. No, yo digo, hablábamos del tema nacional, hablábamos de la paritaria nacional y por hablar del tema de la provincia de Buenos Aires, lo que voy a decir no va a ser muy simpático para mis colegas del Senado, pero realmente hay que entender que la única forma de poder pagar ese momento es con un aporte nacional. Es un aporte nacional y no es un disparate lo que estoy diciendo para que se entienda fácil. La provincia de Buenos Aires aporta 40%. 40%. 40%. Recibe menos del 20%. 18%. O sea, menos del 20%. Hay una diferencia de más de 10 puntos que nos fueron sacando que aporta la provincia a la Nación. Con lo cual la Nación debería en un caso como este ser un aporte real al funcionamiento del sistema educativo de la provincia de Buenos Aires. Obviamente que Vidal no lo puede decir ni lo va a decir porque es solidaria con su presidente y está muy bien que así lo sea. Pero creo que el conjunto de los que sí podemos decirlo y lo que hemos estado a la gobernadora peleando por aumentar la coparticipación de la provincia sí podemos exigirle al gobierno nacional que acompañe esta discusión a la provincia de Buenos Aires. Juan, yo te acompaño pero es algo que no se puede hacer por decreto y yo digo lamentablemente tuvimos una provincia disciplinada durante dos años porque había mayoría en las dos cámaras para hacer esto y había poder político para hacerlo. Hoy es un... Nadie se va a negar a discutir esto para los docentes. Está pedido, vos sabés que está pedido. No hay ninguna discusión para los docentes. Digo, los temas hay que solucionarlos. Después nos peleamos entre nosotros. ¿Quién paga el costo político? ¿Quién lo paga mañana? Es una discusión menor. Ahora, por favor, un minuto. Sí, voy a hacer una pregunta porque acá se escuchan diferentes posturas y yo quiero saber cómo ya ahora van a solucionar esto. A mí, y vuelvo a lo mismo, ¿no? A mí lo que preocupa son los chicos que siguen sin clases y aparte en qué estado vuelven a sus primeras clases cuando han visto todo esto, ¿no? Bueno, entonces por eso, todo esto tiene que hacerse con los docentes en las aulas dando clase y punto. O sea, volvemos a lo que él dice. Pasó en la ciudad de Buenos Aires. O sea, tiene que estar dando clases y peleando por una mejor situación pero tiene que haber clases. ¿Sabés por qué es tan difícil lo que planteás vos? ¿Vieron el juego de la gallina que hay dos autos que van a 80 kilómetros por hora y están a punto de enfrentarse y el primero que sale es una gallina y por eso le dicen de esa manera? Eso es lo que está pasando en esta negociación. De un lado está el gobierno de la provincia, el gobierno nacional y del otro lado los gremios. ¿Quién tiene el poder real? Los dos, los dos tienen el poder real porque, mirá, Varadel va en su auto rojo o azul y te dice yo no cedo porque como dice Débora tengo elecciones en su teba y quiero ser el jefe de Cetera y quiero en algún momento ser el jefe de la CTA y tiene el reclamo legítimo de recuperarlo el año pasado. Ahora, el otro auto que es el auto de Vidal, el auto de Macri, el auto amarillo, lo que vos quieras, te dice yo tampoco voy a ceder porque yo quiero polarizar con el kirchnerismo porque supuestamente me sirve pero que es un error. Segundo, un problema de caja, cada punto que yo aumento en la provincia son mil millones de pesos y esto el ex ministro de educación lo sabe y tercero por lo que dijo Débora porque la paritaria docente obviamente genera disciplinar el resto de las paritarias porque la UOM, la UOC, la caminero está escuchando esto. Ah, sí, pasó. Esto es muy difícil. Sí, me gustaría decir a mí me gusta un poco lo que dijo el ministro, él empezó diciendo hay cosas en las cuales estamos todos... Ex ministros. Sí, ex ministros, perdón. Lo que estamos todos de acuerdo y a partir de ahí podemos lograr un acuerdo. Usted dice sí, hay que solucionar las cosas pero el tema no se arregla solamente hablando. Sí, en toda moderación está claro que estamos de acuerdo con determinadas cosas. Yo tengo una posición previa, el otro tiene una posición previa pero quizás nos tenemos que unir en una posición que no es ni la mía ni la del otro. un punto en común un punto de acuerdo porque tenemos una visión de nuestra nación. Y bueno, creo que ninguno quiere acceder nada. Sí, pero justamente yo pienso ¿sabes lo que más queremos los docentes? Dar clase. Yo doy clase los viernes. No parece a veces, Mario, perdón. Yo hablo yo como docente. No parece, porque en esto hay una fuerte agresión a la gente, a los maestros. Es muy fuerte. Adelante, Mario. ¿Vos no sabés? ¿Vos sabés lo que es ser docente de educación especial? Trabajar con discapacitados motores. ¿Vos sabés que cuando dicen tenemos muchos docentes, que hay docentes que van a los hospitales a dar clase a chicos enfermos terminales? Sí, pero es... Que la provincia de Buenos Aires tiene acompañamiento terapéutico. Que hay docentes que van a las islas en lancha. Que tenemos mil escuelas rurales con menos de 100 alumnos. Que tenemos alternativas gratuitas de escuelas de arte, de escuelas de educación física. Igual todos conocemos eso, Mario. Yo vengo de una... Sí, vos sos de Tejedor. Carlos, tenés el agarrón. Martín, Carlos Tejedor. Mi tía era de una escuela rural. Bueno, por eso digo. Entonces, hay muchos docentes. Docentes que trabajan en un sistema que no paga horas extras y que de todas maneras se esfuerzan mucho porque si no hacemos de las excepciones el promedio y queremos que a todos los docentes no les gusta dar clases, que ningún docente tiene vocación. No, pero los líderes gremiales dan la sensación de que a veces... Bueno, pero dejá tranquilo a los líderes gremiales. No, 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 dejá tranquilo. ¿Por qué? Porque hay líderes gremiales que están priorizando su carrera política por sobre reclamo genuino. ¿No tenés esa sensación? Chicos, que hay líderes gremiales. Yo me hace... Hay alguien que ha peleado con los líderes gremiales. Pero esos no son líderes. La verdad, yo digo, yo soy opositor como político, soy opositor de gobierno y estoy diciendo que quiero colaborar, que tenemos que solucionar. No tengo más tiempo, Mario. Y tiene una agenda de solución. Que tenemos más invitados y más temas. Gracias por venir. Vamos a continuar obviamente con este debate y esperando que se resuelva más que pronto. Seguimos sumando voces y fíjense lo que pasó en la cámara. Hoy se han tirado con de todo. Marcos Peñas habló y hasta de Mirtelegrán hablaron. Mirá. Se están tirando con de todo. Háganse cargo. Marcos Peñas se acercó al Congreso para presentar el informe de gestión del último año de gobierno y protagonizó tensos cruces verbales con diputados opositores. El conflicto docente fue el eje del debate. Son solo 15 meses de gobierno que se han resuelto los problemas y llevamos más de una década. ¿Qué son intratables? No, no, no. Esto va a ser calentito, calentito. El año pasado gobernaron a ciegas. Creo que es una buena metáfora porque ustedes destruyeron todos los instrumentos de navegación de la economía argentina. Él viene a explicar la política que lleva adelante este gobierno que es bastante difícil de explicar. Vamos a ver qué opina de los temas del día, de la movilización de los docentes, de la cuestión de la educación pública que fue tan vapuleada en estos días por el propio presidente. No habla de convenio colectivo de trabajo, no habla de paritaria, no mientan más porque esto, lo que están disfrazando es una discusión política. Usted no puede seguir echándole la culpa a los maestros. Déjense de joder. No puede ser la variable de ajuste el maestro. No es un tema, pongámonos de acuerdo. Trabajemos todos juntos en tener un proyecto educativo nacional para la Argentina. Usted no ve la realidad. Usted no ve la realidad. No ve los 100.000 docentes que va a haber hoy en la calle. Le sorprende la cita a Mirtha Legrand del kirchnerismo, nada más, perdón. Me emociona la evolución en la que han adoptado. Se va cerrando la grieta, mal que mal se ve. No van a venir inversiones mientras se sigan legislando contra los tratados internacionales, contra la constitución y contra las leyes. Dejaron un banco central sin recursos, dejaron un default, dejaron la inflación más grande del mundo. Entonces háganse cargo de algo. Gobernaron 12 años. Nosotros vamos 15 meses. Ojalá no cometan el mismo error que el gobierno anterior y puedan escuchar qué es lo que pasa en la calle. Falto yo ahí nomás. En la cámara tratando de ordenar un poco las voces. Minuto, minuto. Laura, buenas noches. Hola, ¿cómo te va? ¿No te llamaron? Hoy hubieras estado... Sí, ordenando un poco ese gallinero, ¿no? Bueno, hasta Métela y Granas llegó a la cámara hoy. Es impresionante. Te digo, el poder de los dichos de Mirtha ahí presente, chiquita, en la cámara y Peña tomándolo con ironía y diciendo, viste, se está cerrando la grieta porque el kirchnerismo le contestaba. La escupía. Laura Bonovic fue Kicillof con el tema de ustedes no ven la realidad. La escupía. Y estas cosas, viste, estas frases que van quedando como en su momento se viene el zurdaje, viste, de presidente a presidente. Es una cosa impresionante Mirtha marcando el tono de la realidad, ¿o no? Ahora, cuando dice, senador, cuando dice recién Marcos Peña, ustedes gobernaron 12 años, háganse cargo, ¿de qué se hacen cargo? De todo lo que hicimos bien y de todo lo que hicimos mal, obviamente. Nos hacemos cargo de las cuestiones importantes que hicimos muy bien en la Argentina y nos hacemos cargo de los errores que cometimos y creo que esa es la base de discusión. Si no, reitero que vamos a discusión un poco manicaísta que no le sirve a nadie. Está bien que en un debate como este, yo fui jefe de gabinete, es un poco la impronta, hay que verla así, pero digamos, hicimos todo bien nosotros y ellos hicimos, es todo culpa de todo lo que hicieron mal, creo que no le sirve a nadie en la Argentina. Yo creo que una discusión seria y madura tiene que ver con discutir los matices, las formas, las posibilidades de temas que no son nuevos y lamentablemente se van a terminar un día para el otro. Recién cuando hablamos con Oporto, Oporto tuvo huelgas importantísimas y tuvo que discutir y tuvo que seguir discutiendo y seguramente se va a seguir discutiendo en la Argentina porque no está mal esa discusión. Hablaba el maestro alemán, bueno, las huelgas y los sindicatos se inventaron en Alemania para poner una cuestión y durante mucho tiempo una gran conflictividad social que la sociedad desarrollada, el Estado de Bienestar logró sobreponerlo, pero digamos, estas discusiones el tema es darlas buscando llegar a un punto de acuerdo. Bueno, desde que yo nací que estamos dando las discusiones y seguimos dando discusiones y digo, Marcos Peña dejó una cosa interesante y una cosa me parece muy cuestionable. Una cosa interesante que dijo sobre el plan Conectar Igualdad, vieron las computadoras que compra el gobierno y las reparte, tanto que dijo el kirchnerismo las compraba a 400 dólares y ahora este gobierno las compra a 215 dólares. Mismo proveedor. Estaría bueno que el gobierno anterior explique, mucha hita, 8 millones de notebook, mucha plata, que si es verdad, como dice Marcos Peña, se perdió. Y después le preguntaron por los conflictos de interés, ¿no? Y él dice, me plantean conflictos de interés ¿por qué no los resolvieron ustedes en 12 años? Bueno, está bien, tiene razón, había muchos conflictos de interés con el kirchnerismo, Lázaro Báez. Ahora, argumentar siempre para atrás esto de, bueno, pero ustedes no lo hicieron antes, me parece que invalida un poco los actuales conflictos de interés que son brutales en el gobierno. De hecho, el mismo presidente tuvo que sacar un decreto por lo del correo argentino, por lo de Avianca. me pareció una respuesta la de Marcos Peña como que estaba anulando los actuales conflictos de interés, ¿no? Yo, los conflictos de interés existen, lo dijo el otro día el presidente en una entrevista que dio. para regularlo. Por eso. ¿Me dejás terminar? Sí. A favor de tu gobierno. Me dejás terminar de hablar. Qué bueno, me calles. Así lo vamos a poner, Laura. Me dejás terminar de hablar. Y eso se aviva. Es el presidente nunca escondido quien era y se hizo cargo de lo que se tenía que hacer cargo. Ahora, yo celebro varias cosas. Primero, que el kirchnerismo es irte a militar gran porque es un gran avance porque se hace en memoria hasta hace poco hacían carteles y llevaban a niños para que la escupan. Y yo acuerdo con el senador Abel Medina, que la verdad que para mí es un gusto hablar con él porque pertenece a la clase dirigente hoy oposición moderada. Para mí, escuchar a Axel Kicillof que implementó el corralito o el cepo para que no se basan las divisas y tuvo que ser levantado porque no quedaban divisas, habla de la psicopatía de una parte de la clase dirigente que no se quedó en el recinto a escuchar terminar de hablar al jefe de gabinete. De 257 diputados, yo tengo tuiteada la foto, cuando terminó el jefe de gabinete había 86. Eso es lo que pasa. Nadie va a hacer funcionar el recinto para reclamarle al jefe de gabinete que viene, que contesta la totalidad de las preguntas y que se queda hasta que termina. Van, escupen el veneno escupen el veneno y se van. Perdón, Santiago, el sistema es tan barreta, la verdad que la gente que lo ve de afuera dirá qué precario el sistema argentino. Macri, nos dan un masazo con los números de la educación que tenemos un país de semi-analfabetos, nos quedamos con la frase che, dijo el que cae en la escuela pública, debatimos todo el país la frase de Macri. Hoy va Peña, que tampoco tiene que estar en ese plan tan chicanero y de estar siempre repasando el pasado y estamos tirándonos a Mirta de una banca a la otra. Que sí que no, es tan berreta el sistema argentino, es tan berreta el sistema y ustedes son diputados y ustedes son senadores y tienen que estar en un nivel superior. Totalmente. No podemos estar tirando a Mirta de una banca a la otra a ver si la queremos, si la queremos, a ver quién pone el cartel más pelotudo en la cámara. Hay un nivel paupérrimo, están en otras cosas. ¿Cuándo vos podías preguntarle a un presidente de la nación sin guionar y muchos de ustedes, algunos de ustedes, no todos, traían acá a exfuncionarios y no se les preguntaba absolutamente nada. Recién habló Debido, Debido habló. Habló Debido, Debido no es compañero, es compañero tuyo. La Argentina tiene que saber que en esta clase de dirigente que no hace autocrítica una parte de ella, yo no sé quién protege a Debido. Tenemos a un senador de la nación, expresidente, compañeros tuyos, condenado por tráfico de armas ¿Por qué no pidieron el desafuero de De Vido? ¿Por qué no pidieron el desafuero de De Vido? Está pedido el desafuero de De Vido. Está pedido. Sí, me parece que hay mucho de cambio que no... Está pedido el desafuero de De Vido. Me parece que hay mucho de cambio que no... Yo no lo pido el desafuero de De Vido. A ver, no lo digo por vos. Tenemos el informe de Mirta porque ayer se enojó Mirta con respecto a lo que pasó con ese editorial del diario Clarín. Obviamente que Mirta es Mirta Legrán. Ya ponerse a discutir la trayectoria, la estelaridad y la manera de trabajar de Mirta Legrán me parece que es una discusión hasta perdida. Eso está horrible. Porque si es Mirta por sí misma ya nadie la va a cambiar. Aparte, Mirta ha sido siempre así, sigue con la de ella y me parece que es fiel a sí misma. No la quiere llevar ni para un lado ni para el otro. No la quiere arrastrar a algún lado. Mirta 100% una semana que se ha debatido mucho el peso de la entrevista que le hizo en Olivos a Mauricio Macri y a su mujer, al presidente de la Nación. Mirá. Conmigo no van a poder. Mirta Legrán tendría que tener un poco más de respeto con el presidente de la República porque bien se cagó en las patas con porotas. Sabíamos que el reportaje va a ser duro porque Mirta es incisiva y en cierto sentido también un poco populista. Lluvia de críticas para La culpa Mirta No, esperen un poquito. No es que Mirta se convirtió en una militante K. Pasa que en este país tan polarizado, las críticas que le hizo en vivo y en directo al presidente provocaron la furia de los oficialistas y el amor de los opositores. Pienso que Mirta Legrán tendría que tener un poco más de respeto con el presidente de la República porque bien se cagó en las patas con porotas. Se recagó en las patas y se escondió que no, no quiero volver a la tele. Me molestó que el presidente no tuviera el lugar que tiene que tener. Mirta en algunos aspectos se desubicó. Me encanta la libertad de Mirta y me encanta la posibilidad de Macri de contestar como pueda y dar explicaciones. La marioneta es el presidente yo no tengo ninguna duda. Clarín es el dueño del presidente. Lo que ha hecho es tirarse con el dueño de la marioneta. Para Ricardo Roa ya a los 90 años se puede seguir escribiendo editoriales con lucidez y con siempre y sentarse enfrente del presidente como lo hizo ella el día sábado. Sabíamos que el reportaje iba a ser duro porque Mirta es incisiva y en cierto sentido también un poco populista. No puso ningún impedimento antes de empezar le dije te puedo preguntar lo que vos quieras Mirta o sea que no me condicionó para nada. Nada cómodo debe ser para Legrán que la estén tratando de golpista de amiga de los militares tan solo porque le hizo algunas preguntas que a Macri incomodaron. La Nación Pablo Sirven Macri y Mirta un duelo desigual era previsible que la estrella iba a llegar a la quinta presidencial de Olivos con hambre de Hannibal Lecter dispuesta a dar tarascones. La están tratando muy mal a Mirta Legrán. Al principio la entrevista me pareció fuerte me parece que fue una especie de boscada. Si la ponemos en el rubro periodista político vamos a ponerla ahí es la mejor lejos ha hecho la mejor entrevista hasta ahora de Mauricio Macri. Llamás al presidente de la república el tipo va y lo haces mierda. Waldo Goss dice díganlo uno no creyó tener vida para ver ciertas cosas. Bueno Laura te escucho por favor. Bueno hoy Mirta dice y lo dice su equipo y lo dice la gente que lo rodea y yo lo repito que es la líder de la opinión pública. Este es el título del día la líder de la opinión pública. Se lo dice lo dicen y la gente no se había que hacer una respuesta hoy si la gente y esta semana lo ha sido de hecho. Este es el título a la líder de la opinión pública. Me encanta me encanta orgullosa contentísima dice que la nota de Roa primero había salido la nota de Gonzalo Abascal en Clarín donde hablaron muy bien de ella simplemente habían dicho que había sido punzante esa palabra le parece perfecta y se fueron todos además el día como bien contó Nacho el día de la entrevista se fueron todos a dormir felices que horrible después el lunes o el domingo mismo cuando se empezaron a analizar las repercusiones claro pero la noche esa fue feliz para todo el mundo porque bueno de hecho yo estuve el domingo con ella y ella estaba fascinada con esto todavía no había explotado todo el tema de la cuestión ese no conocimiento de la mínima la acudilación mínima creo que ese fue el dato que le molestó al gobierno pero no es culpa de Mirta exacto a ver no molestó es poco feliz a ver se escucha o no para que te cortamos el micrófono lo arreglamos acá no nos importa los martes tiene reunión de producción claro y en esa reunión de producción a mí lo que me gustaba saber es cómo era el clima estaba preocupada dijo vamos a invitar el sábado o el domingo alguien para que conteste para que siga nada nada feliz encantada dijo que estuvo la legislatura el lunes y la felicitó todo el mundo que todo el mundo le preguntaba por esto el rating ni hablemos ahora y el hecho de que se haya sentado en la cabecera y no haya sido más bien un living o una mesa redonda el otro día Carolina Perini hablaba de eso de que Olivos es un lugar primero que es de todos y después el presidente de la nación con el que está hablando no no perdón eso es un programa de televisión tiene determinadas reglas es como que a vos yo te saque de tu lugar no tiene nada que ver una cosa con yo no estoy de acuerdo yo creo que se hizo como siempre ahora ¿sabes qué sensación hay? es la reina y el primer ministro ¿entendés? todo el mundo dice ¿por qué ella es más que el presidente? porque hay una relación no, lo digo artísticamente perdón por favor no estamos en una monarquía no soy sonza lo que digo es televisivamente hablando televisivamente hablando desde siempre la relación Macri-Mirta fue así entonces esto no fue fuera de la relación pero ahora él es presidente siempre fue la mamá que le retaba que le decía así como le dijo yo los voté los voy a votar y le deseo el mejor éxito eso también lo dijo sí por favor yo digo no, no, no no hablo con el presidente porque estoy en otro poder no sé lo que piensas pero yo celebro pero no te fuiste a la cabeza contra el baño contra el baño seguro que el periodismo pueda preguntar por eso le decía fuera de cámara que hablen de Víctor Hugo porque ¿sabes lo que pasa? yo espero que estemos muchos años pero tengo 48 años y tengo hijos en este país y también quiero que una vez por todas nos comprometamos todos a que nunca más en el país vuelva a pasar lo que pasaba que al presidente no se le podía preguntar que daba cadenas nacionales y no existía una conferencia de prensa que venían acá los funcionarios a algunos lugares y se los guionaban entonces pregúntenle a este presidente al que viene y si se equivoca se equivoca espera que tenemos una perlita para de Hugo por favor sí yo lo que quiero saber ¿dónde está la plata del choreo? ¿dónde está? porque se la llevó la justicia ¿por qué no la ponen para pagar a los maestros? devolvé la que te ponen te cargás me gusta estaba el tipo que tiraba la bolsa en el en el estaba la mojita bueno está la plata de Lázaro Báez que es mucha guita todo eso tiene una provincia entera de tierras ¿por qué no lo venden? así que con la extinción de dominio se podría saldar un montón pero claro viejo vendan todo y paguen ley y se termina todo y no jodemos más con eso basta espera que tenemos un informe porque Mirta comió cuando estaba en esta casa comió con los quillen ¿se acuerdan que fue al sur? un alcalafate un almuerzo la verdad que muy ameno le mandaron un cordero patagónico de regalo que yo le pregunté el domingo a Mirta ¿qué había hecho con el cordero? no se acuerda qué hizo con el cordero y hicimos un paralelismo ¿cómo fue en aquel momento con los K? y ¿cómo fue con el gobierno de Cambiemos con Mauricio Macri y su mujer? dos almuerzos dos presidencias y una estrella la mesa más picante de la historia doctor Néstor ¿cómo va? ¿cómo va? pasaron 14 años yo te aplaudí por más entusiasmo más te aplaudí pero ella nunca perdió su temperamento demasiado esfuerzo hago carajo mierda no pará pará me refería al uso de su temperamento para hacer atragantar a sus invitados presidenciales con sus acotaciones con todo el dolor del mundo si nosotros no aumentamos las tarifas ¿estábamos a una materia de Venezuela? yo creo que ustedes no ven la realidad ¿sabe qué dice la gente? se viene el zurdaje hablar en esos términos le costó 30.000 desaparecidos a los argentinos ese término es un término que no nunca lo he escuchado yo lo escucho desde los años el zurdo ah no ahora lo dicen sí, sí, sí aquí están los almuerzos presidenciales más intratables ¿cómo lo mira? ¿con qué amor que lo mira? qué lindo le descubrí su mirada ¿dónde se conocieron ustedes? nos conocíamos hace mucho pero en el gimnasio no fue sí, en el gimnasio la veía pero yo la conocía de antes pero ustedes ha sido un amor militante diría yo en el gimnasio no me daba mucha bola ¿cómo va a resolver el tema de los piqueteros señor presidente? bueno, las cosas no se resuelven ni por voluntarismo ni por decreto ni por palo tiene que mejorar la Argentina lo que vivimos en los últimos 15 días ya es inaceptable como una sensación de que hay un montón de gente que no quiere que las cosas avancen todos tenemos que entender que esto no se resuelve enfrentándolo ante nosotros mismos yo estoy dispuesto a pagar todos los costos los costos para mí no pagan por salir a pegar palos o mostrarle una autoridad que no existe tienen derecho a pedir por supuesto nada justifica que se tomen medidas de ese tipo ¿y usted qué piensa señor presidente cuando ve a argentinos revolviendo la basura para comer? que me quiebra el arma pero lo veo claro que lo veo la desocupación es muy alta ¿la desocupación? el costo de vida es terrible son todas cosas que claramente están pasando la pobreza la pobreza y bueno por suerte vos prometiste pobreza cero en esta mesa estoy en una total desventaja ustedes dos son dos mujeres de carácter fuerte mira como levanta el tono se hace el cocorito vamos a brindar entonces por la argentina porque haya menos pobres por nuestro país por la argentina señores háganos felices tienen obligación de hacernos felices trabajo por la felicidad de los argentinos a ver Laura vos fuiste productora de Mirta si fui productora un año estuve con ella trabajando dos años en radio en la red que fue un placer y nos reíamos acá hay gente que trabajó con ella que la conoce y sabemos que es exactamente siempre la misma y también lo que decíamos es la confianza que tiene con Macri que no la tenía con los Kirchner ¿no es cierto? hay una relación todavía más cercana con Mauricio sobre todo más que con Juliana porque lo conoce de mucho hubiera pasado lo mismo con Scioli son gente que ella la considera decíamos es como la madre y Susana la prima o la hermana de Mauricio porque es así son años de conocer de compartir ¿y crees que el presidente de la nación quedó herido dolido con ella? no, mucho menos que todos los demás no te digo que cuando terminó eso no, viste a lo mejor no sé yo que estuvo todo impecable pero la sensación tanto de él como de él ¿y quién ganó de este encuentro? ¿Macri crees que ganó? ¿sacó algo? no, me parece que no ganó por el tema viste de dos o tres cerradas no se puede decir tampoco que perdió viste no es una cosa pero me parece que sale a hablar en un momento muy delicado aparte el famoso coaching que todo el mundo comenta que es verdad viste eso yo le preguntaría a la gente que lo asesora que te entrenan para saber cuánto cuesta un kilo de pan es la base eso es lo raro ahí todo el mundo como periodista opina y dice ¿por qué no este asesoramiento de los cinco datos que te preguntan como la famosa historia de alguien en la ciudad que te preguntan ¿ustedes saben que la estación de Telsubte es ABC es inaceptable que no sepa determinadas cosas el presidente pero obviamente cuanto más hablas también más macanas te vas a mandar seguro o sea por ejemplo todos ahora celebramos lo interesante que es escuchar a Val Medina a mí me ha encantado escucharte cuando eras jefe de gabinete era imposible pero imposible hablar con vos yo no sé te volví loco por teléfono pero le tenía en pánico a Cristina eso era una cosa que sucedió en ningún medio salía la verdad claro pero yo quiero decir que también cuando eras jefe de gabinete vos como senador estaba acá como senador oficial claro pero vos fijate que todos cuando vos estás en un programa todos dicen incluso los de la oposición de la oposición a ustedes o bueno del oficialismo ahora dicen bueno está bueno escuchar a Val Medina porque es sensato no sé qué y yo pensaba mientras todo el mundo decía eso ¿cómo me hubiese gustado escucharte antes viste también y escuchar un montón de funcionarios antes igual era un montón de un modelo que no era otra estrategia pero bueno perdóname pero ¿sabes qué pasa? ¿sabes qué pasa? que también a este presidente que o sea a este jefe de gabinete que va y se queda nueve diez horas ahí ¿no? pa al presidente que da notas pucha está bien no tiene que equivocarse pero también pensemos que esto está sucediendo porque de alguna manera hay un ida y vuelta que tiene que ver con respeto hacia los ciudadanos que es hablar y dar información o sea dar información y dar explicaciones igual María Julia en mi caso la verdad que fue una definición mía que ahora la verdad no fue correcta en ese momento yo no tenía mucho contacto con la prensa no venía una gran carrera política no tenía ninguno Juan después de eso después de eso hubo otro jefe de gabinete que me sucedió que daba conferencia de prensa prácticamente todos los días no dejaba prensa no dejaba prensa perdón déjenme hablar iba al senado iba al senado a diputados todos los meses también o sea son distintas modalidades yo no digo ni que la mía era mejor ni que otra era mejor en mi caso cuando vos me preguntás yo en ese momento por cómo entendí que era mi función más de coordinación interna no tuve un rol mediático posible pero no los dejaban no, no, no los mataban si hablan no, Capitanich apenas yo me fui dio conferencia de prensa todos los días una decisión de ella no dejó la verdad por favor hablamos de estrategias comunicacionales no? de estrategias comunicacionales el otro día Facundo Moyano sufría porque decía no puede ser que yo viste laburo en el congreso hago esto y si me googleas cualquier persona igual le fascina bueno si va a pensar que se va a jiménez que quiere cuando me googlea cualquier persona a cabo en el mundo sale Facundo Moyano o Susana Jiménez y es verdad entonces ahí está el tema el tema es que cuando un chico googlea en cualquier lugar del mundo en este momento Macri va a salir o esto va a salir esta historia antes que todo lo demás entonces también las redes y también esto es una trampa difícil ¿entendés? todos caen que caen en la trampa exactamente lo que creen que te sirve resulta que quedas encerrado en este tema de que igual un minuto para que estamos hablando estamos hablando de obviamente era de redes sociales hiper comunicados hiper conectados la videopolítica todo que se mezcla la de la posverdad también pero acá hay algo que me llama mucho la atención en definitiva todo termina pasando y vivimos tan rápido que nada cala muy hondo a Daniel Scioli candidato a presidente de la nación se lo acusó desde el mismo programa un invitado del peor de los delitos de las peor de las acusaciones de la pedofilia esa es la posverdad y no terminó como pasando nada ya quedó atrás eso es la posverdad a Mauricio Berbisca lo acusó desde página 12 es cierto hizo un esposo con una nena un canalla hizo un esposo con una nena y lo acusó eso es parte de lo que vos estás describiendo como la posverdad cuando se tiran barbaridades tremendas y pasa todo pasa ahora quiero volver a lo que planteaba la posverdad es mentira aclarémoslo la posverdad es mentira es engañar ahora no estábamos perdón no estábamos acostumbrados a un presidente no estábamos acostumbrados a un presidente dando entrevistas sin guión no lo estábamos estaba Brienza estaba Solea Silveira estaba Navarro estaba cuando estaba Bad Information cuando le hizo The New Yorker y Cristina le dijo Bad Information y estaban las 140 cadenas nacionales a eso estábamos acostumbrados a dos o tres preguntas cómodas y empezó a hablar Cristina en ese momento un ministro de economía que decía muy particular al gobierno al gobierno Lorenzino te acordás al gobierno le duele porque Mirta me parece también representó la voz del votante decepcionado Mirta ha reconocido muchas veces no haber votado sino que si tenía que elegir entre Scioli y Macri claramente que se inclinaba por Macri entonces cuando Mirta iba tan incisiva y le dice ustedes no ven la realidad estaba como intentando representar un segmento de la sociedad que dice yo voté a Cambiemos pero la verdad no ven esto no ven esto no me gusta todo lo otro eso me parece que es lo que más le decía a Mirta yo creo que también estábamos acostumbrados a una presidenta que tenía un nivel de oratoria pero fantástico era increíble en términos de oratoria Cristina claro pero le cuesta expresar ideas le cuesta la gestión entonces yo creo que también da para que Mirta me debería rapear chicos por favor somos muchos somos muchos Hugo ¿qué te pareció el encuentro este entre Mirta y el presidente en Olivos? bárbaro ¿te gustó? le preguntó lo que había que preguntar y contestó lo que tenía que contestar pero en el informe Mirta hizo lo mismo con los Kirchner a ver lo que no podemos entender me parece podemos salir de la grieta por una vez los argentinos y pensar que el que ganó fue el pensamiento crítico Mirta está representando como líder de opinión ahora como periodista quizá lo que muchos hacemos acá todas las noches y nos preguntan ¿cómo puede ser? estuvimos muchos años criticando y cuestionando políticas del kirchnerismo respecto a la institucionalidad la corrupción los valores sí cuestionamos ahora políticas sociales y de gestión del gobierno de Mauricio Macri también entonces eso es lo que la gente no puede entender Mirta hizo con los Kirchner de hecho es muy lamentable ver como los temas siguen siendo lo mismo con los piqueteros lo mismo hizo con Macri yo creo que va a haber más sorpresas de Mirta yo creo que ella no habla todos estos días no quiere dar notas seguramente se lo guarda para el sábado yo creo que va a hablar y quién no lo va a estar escuchando este es el tema que sigue marcando agenda y más que agenda yo creo que es esta voz creo que tiene razón Johnny por eso la palabra desilusionado de Roa ¿no es cierto? y esto es lo que también molesta y por eso lo de Peña ¿no? que él dice se rira la greta porque ahora los kirchneristas la usan como antes que los medios le peguen porque preguntó y que Víctor Hugo Morales o sea la elogia porque preguntó pero pasó lo mismo los medios oficialistas le peguen pero parece bochornoso es un bochorno que pregunte lo que quiera Mirta yo celebro lo que decía Deura realmente ganó hicimos un salto de calidad en la democracia vos tenías antes un ministro de economía como Lorenzino que se hizo hasta una cumbia diciendo me quiero ir porque le preguntaron cuanto a media la inflación bueno otro dijo te la debo entonces entonces otro dijo te la debo entonces es bárbaro está bien pero vos podés preguntar y me parece que ustedes tienen que celebrar eso está bien y todos tenemos que celebrar la democracia que parecidas perdóname las respuestas también entre Kirchner y Macri eso me quedé y la temática claro la temática la misma que lo que recibimos bueno ya lo vamos a hacer llegamos la herencia igual en los tiempos digo a veces nos olvidamos y ponemos el acento en los contrastes yo quería volver un segundito al tema anterior que estuvimos hablando acá en la mesa cuando el tema del espectáculo los grandes temas que ocurren cómo se tapa la realidad me parece que un buen ejemplo lo tenemos con la discusión de la educación estuvimos hablando hasta ahora de la educación y ayer el ministro de educación presentó un plan el plan maestro nadie habló de eso en la Argentina yo no puedo hablar ese plan tenía un montón de cosas no pero alguna cosa interesante tenía acá vino ayer acá estaba la jornada extendida estaba el tema de la informática de la escuela pero discutí los contenidos primero discutí eso que al 2022 está bien pero digo que en ese momento se presentó ese plan y nadie en la Argentina sabía porque nos quedamos con lo que dijo Mac la discusión con Baradel Baradel sí Baradel no la discusión del aumento salarial y no tenemos tiempo de discutir estas cuestiones ¿sabés por qué pasa eso? que a mí me gusta poder discutir esos temas porque está vivimos en un contexto que está fanatizado está fanatizado vivimos prácticamente todo como si fuera un partido de fútbol y lo que nos ha hecho tanto mal son los fanatismos hay que bajar un poco el nivel de fanatismo y empezar a pensar un poquito más en nuestro país en las cuestiones que hay que mejorar tenemos creo que una de las periodistas del espectáculo más reconocidas más laburantes eso no hay duda segura Laura ¿cómo vivís este momento que se ha cruzado tanto la política con el espectáculo? bueno recién citabas el romance este de Moyanito con Susana romance no romance hay de distintos niveles viste Albi con Yelinek bueno después Escazor hay como Insaurrales ya es historia hasta la altura en cuanto a noticia pero lo que te quiero decir es que bueno se cruza todo el día hay muchos temas y además los medios están muy presentes pero están de novios Moyano y Susana están de novios dijo Moyano que es una ridiculez pensar eso ¿te contestas? pero él usa él se aprovecha de eso a él le encanta a él le encanta a él le encanta Susana está en New York está feliz le pusieron un cartel en la 42 ¿viste lo que es? no le pusieron una nueva está alucinada está chocha está feliz sí pero le gusta el pibe y claro ¿sabes lo que dijo? es muy del perfil de Susana déjenle a esa pobre mujer que hace 4 años no tomó un café con un hombre hasta la altura sería 5 años ahora no entiendo mucho el juego de él a mí porque Moyano viene a este programa Facundo Moyano viene a este programa y es un político la verdad que con muchas exigencias es hasta por momentos quisquilloso no, muy quisquilloso cuida, cuida insoportable dice ahí la productora escucha da el nombre da el nombre viene acá trae a ese community manager que a esos amigos le saca fotos yo lo viento a las 11 de la mañana en un gimnasio bueno por eso es un pi que cuida mucho su imagen entiende joven entiende esto de los medios y sabe que está saliendo con la mujer más famosa de la Argentina no es ningún improvisado Facundo Moyano a mí me dijo yo la voy a defender a muerte en el sentido de que se ve que la valora la quiere como persona yo realmente no creo ¿Quién usa quién acá Laura? los dos o los dos es un matrimonio yo creo que se llevan bárbaro eso es lo que te puedo decir dijo Teté Custaró que nunca se sabe que es muy amiga de Susana nunca se sabe hasta ahí ¿qué crees? nadie de Madrid dice yo no creo que Susana va a tomar café por tomar café no, Susana va a no ir no, Susana va no tiene tiempo Susana ¿qué café? ¿cómo te gustaría mi amor? los ojitos le brillan pero además no, para un minuto espere señor un minuto ¿cómo te brillan los ojitos? nadie, nadie para porque si a vos te llaman Susana Jiménez para decirte vamos a cenar vos no podés decir que no cualquiera este casado este casado vos tenés que decir yo me voy me voy vas ahí con un soldado se hace lo que Susana cumplió ahora no entiendo el juego este porque obviamente que le avisan a la prensa que están ahí todo el mundo sabe a él le encanta esto ¿y crees que repercute en votos esto? en diciembre van a ser el bebito no, yo le pregunté a Facundo el otro día como no quería hablar del tema tuve el desayuno claro, yo lo que le dije es ¿qué pasa con la visualización de los políticos? porque lo que se dice con el famoso Albi de Yelinek es que se ahorró como no sé cuánta plata que en vez de afichar toda una ciudad campaña ¿podemos distinguir algo? distingamos popularidad de que te vote una cosa es que te conozcan que es fundamental pero ya es mucho que es fundamental pero esa es conocida otra cosa es que después te vayan a votar yo creo que son muchos los políticos que usaron entre comillas a personajes famosos para hacerse conocidos caso Insaurrales caso Tavis caso Urtubey caso Santilli caso Facundo Moyano ahora no confundamos popularidad con prestigio porque después te tienen que votar acabamos al revés Facundo es hijo de Hugo lo conoce todo el mundo ¿a quién? a Facundo lo conocen por ser hijo de Hugo o sea no es un caíche se llama Moyano se llama Moyano hermano de Pablo hijo de Hugo y además se encabezó una elección legislativa el año pasado junto con Graciela Camaño donde le fue muy bien yo no sé si necesita Facundo a Susana para que lo conozcan me parece que no a mí no yo no creo tampoco que yo le pregunté en general tampoco creo que Moyano necesita a Susana para que lo conozcan pero reconozcamos que de repente es título de revista sale todo y a lo mejor tiene más presencia ¿sabés qué te diría? ¿sabés qué te diría? un coach de políticos de muchos políticos ¿qué te diría? al político si no lo conoce no lo pueden votar es decir al político en algún momento tiene que hacerse conocido es cierto que no tiene que ver con el prestigio es cierto que no alcanza y es cierto que muchas veces si ese político no sabe qué hacer con esa popularidad le juega en contra exactamente porque es una forma prestada pero la vidriera ayuda esto es lo que digo la vidriera ayuda en un punto y a pesar de la apellida a pesar de todo justamente hablamos del caso Moyano pero hablemos en general pensé el tema Ortubey ¿quién sabía quién era Ortubey antes de Maceo? digamos la verdad no no a nivel nacional obviamente su gobernador tiene razón sí, verdad pero Scioli fue el primer Maceo ¿quién? Scioli lo trajo a capital pero si querés hablar hablas de Perón que se casó con Evita que era una actriz o sea hablas del príncipe Isabel volvemos de la fiesta del turco en olivo sí sí tiembla Isabel ¿usted participó de la fiesta del turco? sí ¿cómo? 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 ¿sí? 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 tenías que tener un requisito y había toda una forma de llegar a la ciudad? ¿ves que sabías todo? no, no, no te anticipo algo eran conocidas las mujeres del bolsito que iban con un bolsito porque se quedaban ¿y qué llevaban el bolsito? bueno porque te quedabas adorando un día un día me gustaría hablar de la trastienda sexy o del lado rosa de la política porque también en el tango ha pasado de todo en el avión presidencial che, pero Menem no era el único no, no tanto a ver, a ver ¿cómo? no, no, no no, digo porque se han demolizado el pobre Menem no era el único no era el único usted sabe el tema del bolsito ¿no? ¿se repitieron otras presidencias o no? tira la placa las señoras personas que llevaban bolsitos no fue solo en la Casa Rosada ah, bueno hay varios lugares pero puede hacer una defensa de Facundo Moyano las mujeres mayores no podemos estar con hombres jóvenes como vos no, no no, Santiago no sí si no me sacan todo y ¿sabes por qué te banco? porque vivimos en una cultura machista que si fuera al revés sería miró que vivo el señor no claro lo que pasa es que uno uno puede entre uno lee entre entre líneas de todo esto y dice acá hay algo más no sé si es una pasión y Susana va a ser la madre de sus hijos ¿entendés? claro, no acá hay otra cosa y Susana seguramente le gusta le calienta a él y la pasaron genial Susana es una disfrutadora una gozadora de la vida correcto pero no sé si va ¿crees que va a pedir? no, pero le gustan los jóvenes ¿serán felices? ¿comerán perdíselado con esto o no? bueno, no lo creo la verdad que no lo creo pero que sí hay una gran amistad porque además yo cuando había salido que ellos fueron a cenar con los amigos que son Flopi Tesoro y Rodríguez Prieto y después me dicen no, fuimos solos entonces ahí, viste porque podía ser que la foto la acompañara hasta el auto igual la pregunta del millón que todo el mundo quiere saber se la voy a preguntar se la voy a preguntar a María Julia Oliván ¿crees que lo hicieron o no? sí obvio ahí está ahí está ¿hubo penetración? no, no no, no ¿qué diva dijo que necesitaba ser penetrada? Moria bueno, Moria ah me enseñé el zaffaroni atrevida loca por la ley por la ley por la ley qué lindo terminar así con una sonrisa en un día tan complicado gracias a la gente de La Dorita por el riquísimo catering que enviaron gracias relojes polis como siempre impecable la ropa de Liguria divino el traje de hoy la camisa todo divino gracias Liguria sigan con Animales Sueltos sigan en América hasta mañana 20.30 gracias Laura hasta mañana